¿Es cierto o es falso? Si lo iban a matar al sol perro castigo, es cierto o es falso. ¿Y si esto no es tortura, señoras? ¿Y si eso no es tortura, por qué no parece grata? ¿Por qué no se pone ese video? Porque están tapando el sol con un dedo, señor magistrado. Patricia Líberia, fiscal de la Nación, la que hoy le reclama a la Junta Nacional con su acción de amparo, que le respeten su derecho. ¿Y ella respetó el derecho al castigo de Rómez el día 7 de diciembre? ¡No! Que ha habido flagrancia. En ninguno de los documentos, ni la fiscalía, ni el juzgado, han fundamentado lo que es la flagrancia. Es decir, un abogado o una fiscal que un acto ilegal, como es privar la libertad, ya está convalidado, ya tiene prisión. Ya está convalidado porque la Corte Suprema. ¡No, señor! Un tenso momento ocurrió durante la tutela de derechos solicitada por la defensa del expresidente Pedro Castillo, en la que arremetió contra la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, y contra los policías que lo detuvieron el 7 de diciembre. El lazo de la Vega con España y un policía listo para matarlo y disparar al auto del señor Pedro José Castillo Terrones. Esto es lo que aparece, pero realmente en ese momento hubieron tres policías más listos para matar al presidente José Pedro Castillo Terrones, a su esposo y a toda su familia. Esto lo dijo el Perú y está en el expediente foca 7, foca 8. Y acá está la otra, la foca como lo detienen, señora magistrada. La fiscal ha negado y ha dicho que este video y esta foto es falsa. ¡No! Por tanto, el hecho existió. Pero, señor juez, dice el procurador que no es tortura cuando te apuntas con un fusil para matarte a ti y a toda tu familia y lo transmiten en forma internacional y nacional. Y eso no es tortura, señora juez. ¿Qué cosa es eso? Si eso no es tortura, ¿por qué no aparece en el acta? Y leo el acta de intervención policial firmado por el señor coronel Enric Ramos Gómez. Acá se dice, lo detuvimos en la avenida García Lazo de la Vega, a la clínica internacional, con cuatro personas listas para matarlo, como parece en el acta. ¡No! Acá dice, ha tenido que ser presionado en la clínica 1342 aproximadamente, nuevamente, el 7 de diciembre, el director, Walter Ramos, con mi división de seguridad, escolta, fuimos atrapados, alertado por el mayor Luis Alarcón Trujillo. Escolta, el presidente del emplazamiento y dirección de dos vehículos. Estaba conducido por el señor Alarino Yrigoyen, su oficial, Michelle Grandes, en el vehículo llamado Covo. Es decir, que el suscriptor recibe la orden del general Incenti, que se lanzó al director, informando que por un resumen interviene al señor por encontrarse incursos en flagrancia por el delito. Contigo al cual se incluso detenía a la comitiva frente a la clínica internacional, procediendo a intervenir en la detención, y por medida de teoría fue trasladado al 7 de la región Lima, después de los cuatrocientos, en el de Caguay. Encontrándose detenido en las instalaciones que estaba el doctor Aníbal Torres, basco, que identificó con Cal, manifestó el sexto abogado. He pedido señalar, la otra unidad móvil se encontraba el hijo, Arnold Castillo, y su personal de recuarta. En la empresa Constance, hicieron presentes el hijo, Patricia Bonavides, el otro fiscal, se anexa el acta, 15 y 20 horas, Constance lo atrasa. ¿Dónde dice acá que el procurador ha denunciado mucho que Pedro Castillo Terrones, que por orden del procurador, por la denuncia del procurador, es que se detuvo a Pedro Castillo Terrones? Que el procurador declaró para... Señor, le leo un documento. Y el procurador ha venido a mentirle a usted, señor presidente. Pero voy a leer el otro documento de la fiscal de la Nación. En la ciudad de Lima, en los ambientes de la región policial, la fiscal Patricia Libén había, así como el asunto fiscal supremo, Marco Guamán. Y la fiscal Carina Milagro Quineche, a 14 y 20, del día 7 de diciembre, se procede a levantar el acta. Dos hojas. ¿Dónde dice que el procurador ha ido a denunciar? Que existe la denuncia del procurador. Que el procurador inquietó al señor Pedro Castillo Terrones. No había denuncia. ¿Y dónde está? En los documentos que leo. Y sé leer. Que el procurador no había leído eso. Pero vamos más allá, señor magistrado. Dicen que la apuntaste con un fusil a ti y a tu familia, listo para matarte, no es tortura. Y que no, pues, no hace daño. Muy bien. ¿En qué parte del acta de la fiscal de la Nación aparece que la detención fue con un fusil en mano? Y que no se hizo acta. Y esta historia que nos han puesto es falsa. ¿Dónde dice el señor, en el acta de intervención del señor Walter Bryan Gómez, coronel de la Policía, apuntaron al señor Castillo Terrones? Y yo le voy a decir lo que sí a la señora jueza. Escuchen. Y dice lo siguiente. Constancia de buen trato. El detenido José Pedro Castillo Terrones, que suscribe la presenta acta, dejando que se ha recibido un buen trato físico, físico lógico, durante la intervención que permanece en la entidad policial, durante recibió trato digno y respeto por el personal policial a cargo de las investigaciones. Señor magistrado, ¿es recibido un trato presidencial y digno? ¿Que te apunten con fusil en mano, como está en esta fotografía? ¿Esto es? ¿Que te apunten con fusil en mano, a ti y a tu familia, es un trato digno? Pero parece el acta. Y el procurador y la fiscalía le van a mentir a usted, señora jueza, y le van a decir, ¿se fue un acta? ¿Estaba su abogado? ¿Se convalidó la detención? ¿Usted ya no tiene nada que reclamar? ¿Ya se han dicho? ¿Ya se han dicho? Pero lo que no le dicen, señor magistrado, si este señor que le apuntó, ¿es cierto o es falso? Si lo iban a matar al soltero castigo, ¿es cierto o es falso? ¿Y si eso no es tortura, señora jueza? ¿Y si eso no es tortura, ¿por qué no parece que la verdad? ¿Por qué no se pone ese video? Porque están tapando el sol con un dedo, señor magistrado. Este hecho está y vulnera los tratados internacionales. Luego, dice la señora fiscal, efectivamente tenía que hacerse el acta en el momento de la detención, vale decir, a las 13 y 42 en la avenida García Lazo de la Vega y España, frente a la FIRI, ahí debió hacerse el acta. Pero no se hizo el acta por cuestiones buenas, por cuestiones tales, etcétera, y se hizo en la subprefectura. Yo leo lo que dice el acta de intervención. ¿Acaso el acta de intervención dice lo detuvimos? Y veo lo que dice Patricia Libre Navides, cojas dos y tres. Patricia Libre, la fiscal de la Nación, la que hoy le reclama a la Junta Nacional con su acción de amparo que le respeten su derecho. ¿Y ella respetó el derecho a castigo de Rones el día 7 de diciembre? No. ¿Por qué? Porque no dice acá que lo detuvieron con fusil en mano en la avenida Garcilaso en la vega a las 13 y 42. ¿Por qué se vulnera el derecho del artículo 71, inciso 1? Doctor, ya se venció su tiempo. Un minuto más para que concluya con su réplica, por favor. Señora magistrada, se dice que hay el control de la legalidad de la detención y eso es falso. Porque el control de la legalidad de la detención incluye el plazo del tiempo del hecho en que se comete el delito y el momento en que se pretiene. Y el hecho que se comete el delito es el día 7 de diciembre a las 11 y 40 y el día de la detención es el 13 a las 7 de diciembre a las 13 y 42. Había pasado dos horas. Ya no hay flagrancia material. Ya no hay pasiflagrancia. Y lo que hay es flagrancia por acta dentro de las 24. Y esa acta no había aparecido a las 13 y 42. Esa acta aparece según el fiscal Lenin Virca a las 6 de la tarde está a focas 31 y 32 y leo hasta la fuente aberta en las oficinas del área de enriquecimiento y listo de denuncia ubicado en la avenida número piso 8 a las 18 horas del día 7 de diciembre el suscrito River Green Lenin Virca Alvaro me está la tonto y comienza a confiar el ato. Entonces acá la procuraduría y la fiscalía vienen a atalantar a uno y decirle que el procurador ya ha hecho una denuncia que no aparece en ninguna acta. Y con lo que aparece acá es que el fiscal Lenin Virca a las 18 horas después de 4 horas detenido le inventa una flagrancia en coraje cuando ya estaba detenido cuatro horas en la acta debió haber aparecido a las 13 y 43 o antes por este fiscal Lenin Virca Alvarez y no apareció y dice el procurador yo había denunciado a las 14 horas donde apareció su doctor ya concluyó su tiempo de su derecho a la red señora termino con esto señor magistrado señor magistrado que dice que ha habido flagrancia en ninguno de los documentos ni la fiscalía ni el juzgado ha fundamentado lo que es la flagrancia ha fundamentado el tipo de flagrancia ha fundamentado el momento de la detención y el momento del hecho del delito cuánto tiempo ha pasado para hablar de la flagrancia material de la cuasi flagrancia o la flagrancia propiamente dicho no existe eso y eso era fundamental para hablar de un control de la legalidad señor magistrado termino con lo siguiente el procurador dice que ya está con validad que ya está al lado yo hablo señor magistrado de la sentencia del caso máximo benítez rodríguez sentencia de cadena perfecta en primera instancia en segunda instancia y la corte suprema dijo la detención fue ilegal nunca se convalida y anuló las dos sentencias entonces la corte suprema dice que jamás se convalida un acto nulo y que no hay un derecho constitucional como la detención de cadena en el caso azul rojas marino y verso perú párrafo 111 la corte interamericana de derechos humanos venció en primera instancia venció en segunda venció en la corte suprema se fue la corte interamericana y la corte interamericana le dijo al perú en mérito al artículo 7.2 de la convención americana la detención cuando es ilegal y no hay flagrancia jamás se convalida jamás se convalida un abogado o una fiscal que un acto ilegal como es privarle la libertad ya está convalidado porque tiene presión ya está convalidado porque la corte no se llevó porque lo que es ilegal es nulo fixo facto y jamás acepta la convalidación como se ha escrito y ya en el caso máximo Maximiliano Benito Rodríguez la sanción 862 apartado sexto gracias fuertes palabras en contra de la fiscal de la nación Patricia Benavides pues el abogado de Castillo mencionó que la fiscal de la nación quien pide el debido proceso a la junta nacional de justicia no respetó el debido proceso del expresidente Pedro Castillo además también mencionó que la fiscalía le va a mentir a la jueza porque lo que no le dicen es que le apuntaron a Pedro Castillo el día de su detención además mencionó que se ha vulnerado los derechos del expresidente Pedro Castillo al momento de su detención porque le apuntaron con un arma amenazándolo y esto para el abogado es también una tortura para Pedro Castillo y su familia somos JF Digital informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana